Una dieta balanceada rica en frutas y verduras puede entregar los nutrientes necesarios para defendernos de enfermedades como la COVID-19 y otros agentes infecciosos. Comamos bastantes frutas fuentes de vitamina C, la naranja, el kiwi. Este tipo de alimentos nos van a contribuir más porque está la presencia de la vitamina C o de las vitaminas en una forma más natural que en una cápsula que un medicamento. De acuerdo con los especialistas, para que el sistema inmune funcione de forma adecuada, necesita vitaminas, minerales y antioxidantes. Lo importante es el consumo día a día de alimentos ricos en antioxidantes. ¿Cuáles son estos? Especialmente las verduras de color verde. Aún así nos va a favorecer también aquellas de color morado como la berenjena o las frutas de un color anaranjado, amarillo. En general se recomienda la dieta mediterránea debido a que aporta grandes cantidades de frutas y verduras, lácteos, cereales integrales, grasas de buena calidad como el aceite de oliva y grasas omega 3 de los pescados. Todo este tipo de alimentación más saludable menos productos procesados es lo que favorece y contribuye a tener un sistema inmunológico adecuado. Sí lo podemos consumir desde los niños pequeños hasta los adultos porque también se dice que sea lo más naturalmente posible. Se deben evitar los productos procesados ya que estos alimentos no proporcionan las vitaminas necesarias y producen inflamación en el organismo, lo que perjudica la respuesta inmunitaria. Además, los expertos recomiendan dormir bien, disminuir el estrés y evitar el consumo de alcohol y tabaco. Para Teleprensa, Canal 33, Tatiana Iraeta.